Hola gente, hoy es un nuevo video del canal En esta ocasión voy a hacer un video muy 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 breve, muy cortito Hay mucho viento, espero que salga bien el audio Pero bueno, me podía dejar pasar como amante de los vierros Mostrarles estas vistas que están ahí atrás Y aquí ya vamos a la nación Así que voy a mostrarles de una silla Y bueno, pero piense que eso grabó Lo es del mío Miren que maravilla gente Qué autos hermosos Qué belleza Vamos a amante de los vierros Yo que no considero uno Qué belleza Qué belleza Pero si es un clásico Un clásico Americano Impecable por supuesto Es de donde va Es de donde va Soy capaz de distraerme Es un auto Pero lo voy a filmar Es de donde va Es de donde va Es de donde va Y bueno esta Camioneta Chevrolet Es de donde va Es un clásico Qué hermoso Cada uno Es un clásico Nada que entiendo De acá De acá De acá De acá Hay otra camioneta muy muy linda Es una Ford con online Está bueno, acá en nuestro país no se la conoce mucho Pero la verdad que es muy muy linda la camioneta también Muy grata sorpresa, vine acá a un museo Mar Creo que van a hacer un homenaje a Leonardo Fabio Así que bueno, me gusta mucho toda la película Me gusta mucho toda la obra de Leonardo Fabio Así que bueno, si puedo lo voy a estar subiendo también Bueno gente, espero que les hayan gustado estas imágenes Y bueno, ahora voy a... ya averigué recién Y van a hacer un homenaje a Leonardo Fabio casi Que ahora voy a estar armando un nuevo video para compartir con ustedes Así que no dejen de ver el próximo video Y bueno, como siempre, se los quiere mucho Se los saluda desde el corazón Y bueno, será hasta el próximo video Que estén muy bien